...poronet. WGBH Boston presenta En asociación con el Museo de Arte Metropolitano Un proyecto de Annenberg CPV Durante el siglo I a.C. La República Romana se sumerge en una guerra civil. Los generales poderosos y sus ejércitos privados luchan para controlar el Estado hasta que un hombre se alza victorioso. El amo absoluto del mundo mediterráneo. El Imperio Romano esta vez en... La Tradición de Occidente. La Tradición de Occidente. La Tradición de Occidente. La Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Cuando dejamos Roma a fines del siglo II a.C. se encontraba triunfante, con riqueza y poder creciente. Pero si se era un romano común, también había mucho por qué preocuparse. Las guerras de expansión hacia Grecia y Asia habían golpeado terriblemente a los pequeños granjeros independientes quienes eran el soporte del Estado Romano. Aquellos que habían ido a la guerra volvían para encontrar sus granjas arruinadas y eran los afortunados. Muchos jamás regresaron. De vuelta en casa, los sobrevivientes tuvieron problemas para reestablecer sus dominios. El grano barato provenía de las provincias, irónicamente, las mismas provincias que los soldados granjeros habían ayudado a conquistar. Con tanto grano disponible en el mercado, se desmoronaban los precios. Gran parte de la tierra se usaba con otros propósitos, criar ganado, cultivar uvas o aceitunas. Y todo esto se podía conseguir mucho más barato, ya que la mano de obra ofrecida por los esclavos era abundante y sólo a cambio de una simple subsistencia. En consecuencia, el pequeño granjero no podía competir. Los ricos que tenían capital para comprar las granjas pequeñas se enriquecieron aún más, mientras que los granjeros se volvían cada vez más pobres. Y muchos de ellos vendían su tierra a grandes terratenientes para luego emigrar a la ciudad y aumentar el número de proletarios para vivir a merced del Estado y para ser manipulados por los políticos. Cicerón, el estadista y filósofo, fue aconsejado por su hermano con las siguientes palabras. A dura incansablemente, esto no es bueno y es vergonzoso en la vida común, pero necesario en la búsqueda de algún puesto. Que los votantes digan y piensen que los conoces bien, que los saludas por su nombre, que eres generoso y bondadoso. Si es posible, acusa a tus competidores de mala reputación por crimen, vicio o soborno. En consecuencia, hacia fines del siglo II antes de Cristo, la intranquilidad social se había transformado en un serio problema. Las masas desplazadas y necesitadas estaban presionadas por los ricos que intentaban quitarles todo lo que pudiesen, incluyendo al Senado conservador, que era indiferente a su palabra. Los pobres de Roma tenían pocas opciones políticas. Constitucionalmente, la autoridad yacía en el Senado y en el pueblo, pero en la práctica, el Estado era gobernado solo por el Senado. Y este cuerpo augusto, con autoridad y responsabilidad masivas, era en verdad un consejo municipal que había sido impulsado a gobernar la mitad del mundo conocido. Simplemente, no estaba preparado para el trabajo. La mayoría de los senadores solo deseaba que el mundo se detuviese, pero esto no ocurriría. Nada ocurre. Mientras que los senados podían manejar los asuntos externos arrojándoles simplemente soldados, los problemas sociales y económicos estaban más allá de ellos. En el año 133 a.C., Tiberio Graco, el noble nieto del hombre que venció a Aníbal, toma la causa del pobre. Intenta limitar el tamaño de los grandes estados y dar tierra a quienes no la poseían, pero es asesinado por un grupo de senadores conservadores y sus seguidores, golpeado con sillas hasta morir. Su hermano Cayo Graco intenta continuar con su trabajo, pero también es asesinado. Parecía que el senado había triunfado en su decisión de mantener el statu quo. Pero de hecho, la visión política había sido cambiada por los hermanos Graco y sus seguidores. Por primera vez en la historia de Roma, había nacido un partido popular que desafiaba a la autoridad del Senado. Pero este no fue un golpe a la democracia, como se podía pensar. Al contrario, la situación dio lugar a hombres como Julio César, que sabían cómo usar y manejar el odio entre clases y la intranquilidad social para el bien de su propia carrera. Julio César fue uno de los varios generales sobresalientes que además eran políticos, hombres que habían casado a la política con el ejército durante el siglo I antes de Cristo. Mario, Sela, Pompeyo y César, todos se transformarían a su vez en dictadores, ya sea en nombre del pueblo o del Senado o de la tradición, no importaba cuál. El siglo I antes de Cristo fue una época sangrienta de conspiraciones y rivalidades entre hombres demasiado poderosos para detenerse, aún así no tan poderosos como para evitar que otros le siguieran los pasos. Con sus ejércitos a las espaldas, marcharían hacia Roma en épocas de crisis para obligar al Senado a otorgarles poderes extraordinarios y así restaurar el orden y la estabilidad. Luego, eliminarían a sus enemigos lo mejor posible, abriendo una era de asesinatos políticos que duraría varios siglos y que llenaría las páginas de la historia con las muertes más fascinantes. Los generales también se transforman en hombres ricos. La siguiente, según Plutarco, es la descripción de Lucio Licinio Lúculus, un comandante de gran éxito que se retiró a la vida privada en el año 63 a.C. La vida de Lúculus nos muestra al principio actos políticos y cargos públicos y hacia el final ebriedad y banquetes, los que terminaban prácticamente en orgías, carreras de antorchas y todo tipo de frivolidades. Puesto que yo considero frivolidades sus edificios suntuosos, pórticos y baños y lo que es más aún, sus pinturas y estatuas. Como verán, no le gusta la ausencia de grávitas. Una vez, cuando estaba cenando a solas, se enfada porque le habían preparado un solo plato. Entonces, llama al esclavo a cargo. Cuando éste le contesta que pensaba que no era necesario algo costoso porque no había invitados, Lúculus responde, ¿qué? ¿No sabes que hoy Lúculus cena con Lúculus? ¿Lúculus? Bien, Lúculus y los de su clase eran hombres de gran apetito, no solo de lujo o de comida, sino también de poder. Y ese poder descansaba en sus legiones. Tal fuerza fue posible debido al general Mario, quien en el año 107 a.C. introduce una innovación que reestructura al ejército por completo y en última instancia perturba el equilibrio militar y económico de la república. Lo hace anulando los requisitos financieros para alistarse y aceptando voluntarios de todo el cuerpo de ciudadanos. Los proletarios pobres corren para ser equipados y pagados por el Estado, mientras que las otras clases que mostraban cada vez menos entusiasmo por el servicio militar porque tenían mejores cosas que hacer en casa, permanecieron fuera. La paga del ejército no era muy buena, aún para un proletario. Pero un comandante exitoso podía ofrecer parte del gotino de la tierra capturada y estas recompensas que podían mejorar sustancialmente la vida de un hombre quedaban bajo el control del general. Como consecuencia, las legiones romanas no eran tan leales al Estado como a sus comandantes. Consideren al general romano Pompeyo, quien vivió desde el año 106 hasta el 48 antes de Cristo. A los 28 años se le encomendó la formación de un ejército para proteger al Senado de otros generales sumamente ambiciosos. logra sofocar una rebelión mayor, pero en el proceso su ejército se transforma en privado hasta el punto de que sus soldados juraban lealtad directamente a Pompeyo y no a Roma. Un general con un ejército tan poderoso a sus espaldas podía dominar o intimidar al Senado para que le ofreciera cargos y honores y de allí en más había sólo un paso para que usara su poder y barriera con el Senado legalizando su influencia sobre el Estado. Esto es lo que pasó con Pompeyo y otros hasta que se tornó claro en el pensamiento de cada romano que los días de la República estaban contados. Se había transformado en un gobierno no de leyes sino de hombres, hombres ambiciosos, poderosos, desviadados. Los generales y sus legiones habían probado tener tanto éxito que Roma controlaba una cantidad extraordinaria de territorios hacia mediados del siglo I antes de Cristo. Pero esta expansión también trajo nuevos temores. Hacia el este se encontraba el poder creciente del Imperio Parto que había tomado el lugar de los persas. En el norte se había depositado la nube de tormenta de los pueblos hostiles germánicos. Hacia el sur se producían incursiones árabes en Asia y numídicas en África. Y aún dentro del Estado romano muchas provincias eran volcanes a punto de estallar. los gobernadores provinciales nombrados por Roma eran renovados todos los años y su actuación dependía por completo de su carácter individual. No había un servicio civil permanente que ofreciera estabilidad. Aquí vemos campesinos provinciales pagando sus impuestos. los ingresos de las provincias eran la fuente principal de recursos para Roma y el cobro de impuestos terminaba invariablemente en venta o arrendamiento a sociedades de capitalistas romanos que pagaban al Estado sólo una fracción de lo que ellos arrebataban a los nativos. Algo debía cambiar ¿pero qué? Las reformas necesarias no podían provenir del Senado porque era demasiado conservador y estaba perdiendo poder de todas formas. Tampoco podían provenir de los radicales porque en su mayoría eran demagogos interesados en el poder. Muchos romanos comenzaron a pensar que la República probablemente debía ser reemplazada por un único gobernante. Surge la pregunta ¿quién podría ser el causante de tal reforma? Bajo las condiciones caóticas del siglo I antes de Cristo varios hombres importantes se enfrentaban entre sí cada uno con su propio ejército cada uno proclamando luchar por Roma cada uno intentando mantener su posición. Finalmente esta lucha termina con un Julio César victorioso tomó el poder en el año 46 antes de Cristo y el Senado lo cubre de inmediato con honores. El honor que más le agradaba era el derecho a usar la corona de Laureles lo que lo hacía todo el tiempo ya que disimulaba su calvicie. Pero tuvo ventajas mucho más serias. Fue elegido cónsul y primer dictador de por vida el mes de su nacimiento recibió su nombre Julio y recibió el título de Imperator que significaba simplemente general victorioso pero que termina significando lo que en la actualidad es emperador gobernador supremo. César no vivió demasiado para disfrutar de su poder luego de tan solo dos años de dictadura fue asesinado en el senado en el 44 antes de Cristo por hombres que no deseaban ver que la república muriese tan fácilmente pero la república estaba predestinada a pesar de los esfuerzos de los senadores. Hubo otro periodo de anarquía y de luchas sangrientas antes de que el nieto de Julio César Octavio conquistara a los enemigos de su abuelo y a los propios. En el año 31 antes de Cristo en la batalla de Actium derrota a su último rival importante Marco Antonio quien se había aliado con la última reina Ptolomea de Egipto Cleopatra. Octavio era ahora el amo absoluto del imperio heredó todos los poderes de César y los aumentó todavía. A cuatro años de la batalla de Actium el senado le confiere una combinación de títulos militares y religiosos Emperador Augusto y también por eso hay un mes con su nombre. El monumento más grande al largo reinado de Augusto iba a ser la Pax Romana el periodo más largo de paz y estabilidad que el mundo mediterráneo haya conocido jamás. Los dos problemas más importantes de Augusto eran la burocracia imperial y el ejército de defensa imperial ambos bajo su autoridad. Aunque gobernaba aparentemente con el senado se ocupó de que éste estuviese dominado por sus hombres y de que el servicio militar imperial que dependía nominalmente del escrutinio del senado fuese ocupado también por personas de su propia elección. De hecho termina dominando todo. Los servidores civiles serían indispensables para el imperio y el número creciente de administradores reflejaba un nuevo grado de movilidad social y oportunidad porque estas personas eran reclutadas del cuerpo general de ciudadanos no solamente de los patricios a veces hasta podían llegar a ser ex esclavos u hombres libres al mismo tiempo Augusto intentó revivir los deberes cívicos de los ciudadanos para mantenerlos leales al estado intentó con gran esfuerzo revivir las viejas virtudes romanas usando la historia romana y las leyendas como la historia americana fue utilizada alguna vez para desalentar la mentira en los niños o alentar el patriotismo y la empresa en los adultos todo esto sin embargo dependía del ejército o mejor dicho de la estabilidad y seguridad fundamentales que solo el ejército podía ofrecer bajo Augusto y durante algún tiempo después cada comandante de ejército dependía directamente del emperador no del senado ni del pueblo no era más un empresario que reclutaba soldados y jugaba con sus propias habilidades era un empleado del estado que podía ser transferido de un ejército al otro como ocurre con los generales en la actualidad excepto por las tropas del propio emperador la guardia pretoriana que se ve aquí esa gran masa de ejército tenía bases a lo largo de las fronteras ubicadas en pequeñas guarniciones y en campamentos fortificados a lo largo de miles de kilómetros de frontera imperial mientras tanto desaparecía la antigua agresividad por un lado porque todos estaban cansados de luchar y por el otro porque con el tiempo se debía pagar el precio de la guerra y quedaban pocos enemigos cerca de la frontera con una riqueza que valiera la pena conquistar de ahora en adelante el mayor temor serían los bárbaros pobres y hambrientos que intentaban entrar en el rico territorio romano por lo tanto el ejército se transformó en una fuerza defensiva con cada vez más experiencia en la construcción de fortificaciones limítrofes como esta sobre el Danubio ya no había interés en la expansión porque costaba dinero y producía tensiones en la administración sin beneficios tangibles no había un gran tesoro en las tierras de los bárbaros solo problemas pero el ejército imperial era algo más que un delgado muro alrededor del imperio sus campamentos permanentes se transformaron en centros de desarrollo urbano centros de civilización romana muchas de las grandes ciudades de Europa surgieron de estos campamentos desde Viena y Budapest hasta York desde Lisboa y Burdeos hasta Colonia los siglos los siglos de seguridad logrados por el ejército romano las carreteras que construyeron y los asentamientos que crearon permitió que la cultura greco-romana echara raíces tan profundas que ni siquiera pudieron destruir los bárbaros cuando finalmente irrumpieron en el imperio gran parte de nuestra cultura se debe a aquellas legiones cada puesto del ejército mostraba signos de la vida romana a través de sus templos edificios públicos teatros y baños antes habíamos hablado del impacto de la filosofía y del conocimiento griegos ahora en occidente con una marca de Roma en todos lados la educación en latín se transforma en un vehículo importante de movilidad social especialmente para los servidores civiles y también es vehículo de socialización la enseñanza de los valores conservadores de la clase reinante romana en arquitectura los romanos desarrollan la cúpula y la bóveda en gran escala así como también el concepto de un espacio interior vasto impresionante que no había interesado demasiado a los griegos estos eran adelantos arquitectónicos espectaculares y yo opino aún siendo un lego que la mayor contribución fue tomar los diseños griegos y hacerlos más grandes grandiosos la arquitectura romana también avanzó mucho en ingeniería en ingeniería la escultura refleja el espíritu práctico de los romanos trae un nuevo realismo a los modelos griegos que los romanos habían estado copiando durante siglos se lo puede ver especialmente en los bustos de los emperadores en cada rincón del imperio augusto y su pax romana preservaron la tradición romana o greco romana sin este hombre Roma habría perdido todas sus conquistas y las habría visto recaer en mano de los bárbaros o degenerar en pequeñas tiranías los bárbaros del este y del norte habrían invadido los territorios romanos siglos antes una Roma parroquial habría sido destruida con certeza por la guerra civil y las grandes instituciones de la Hélade se habrían asfixiado por los despojos de la guerra en vez de revividas en la conciencia de los estudiantes romanos y cuando llega al cristianismo esta tradición esta tradición romana imperial que las reformas y la voluntad de augusto habían hecho posible influirían profundamente en la organización y el pensamiento de la iglesia la tradición imperial romanizaría el cristianismo lo ayudaría a agruparse en instituciones más organizadas centralizadas y burocráticas como ocurre eventualmente con la iglesia de Roma lo que trataremos en nuestro próximo programa hasta la próxima entonces de la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!